hola hola querida familia por aquí venimos con un vídeo más y en este vídeo que tenemos a mi mamá que está meneando el plátano quiero decir que aquí van siete plátanos no grandes ni tan chiquitos porque mediano no van ni tan grandes ni tan chiquitos pero son siete plátanos bueno ahorita lo que va a hacer es licuarlo verdad vamos a esperar entonces para continuar pero quiere decir que aquí eso con ocho panes también no van ni grandes ni chiquitos pero se echan en taza y media de leche taza y media de leche leche para este para que se le mojen y si veo que está muy duro pues después le voy a revolver más lechita recordando que son siete plátanos y 8 y 8 pan francés y esto todo va procesado licuado molido machucado como se aquí tenemos vamos a echar cuatro huevos lo vamos a mover aquí porque aquí se baten bien si no cuesta mucho que se revuelva y ahí mismo lo voy a echar el azúcar azúcar le voy a echar este se le bueno le voy a echar este ahí tengo la medidita ya se lo voy a echar no el azúcar no voy a echar este y aquí le echo un poquito para que se me revuelva ya que no me cueste de vaciarlo después y aquí como pueden ver ya lleva el francés y el plátano bueno pues recordando la verdad que son siete plátanos ocho pan francés medianos ocho pan francés medianos y cuatro huevos así que ahorita ahí en la descripción a también decirles querida familia que hay en la descripción de los vídeos puede hacerle un clic por ahí y allí salen los números de teléfono el mío el de mi mamá y el de mi y el de área creo ahí están los tres números de teléfono para que usted si desea comunicarse con nosotros puede hacerlo el número nuevo vamos a echarle una medidita de azúcar porque a nosotros no nos gusta muy dulce una medidita de azúcar y este así de que allí puede buscar ustedes los números de teléfono que allí está allí mismo va a salir las cantidades exactas de lo que es para hacer este budín mediano creo que va a ser verdad aquí está el molde este es el molde el molde es este este miren este es el molde para unas doce personas no hombre para nueve personas ya le estoy poniendo más bueno si uno lo no lo este ah que allí si ustedes lo son dos lo para dos personas Vamos a esperar aquí Bueno, pues por aquí continuamos Y de Ah, no, cucharita Bueno, pues vamos a esperar Bueno, pues Y ese es Vamos a echar una cucharadita de royal Cucharada sopera Sí, una cucharada sopera No tan llena, ¿verdad? Antes de echarla en la muestra para Sí Así, ¿ves? Una cucharadita de De royal Y luego le vamos a echar también Como después lo vamos a revolver, ¿verdad? Este painilla Le vamos a echar unas dos Una Dos cucharaditas de vainilla Ay, yo pensé que le iba a echar aquí No, aquí Porque esto como este ya está deshecho No Es agüita No, solo el huevo y lo demás Sí lo voy a Bueno, ahorita va a ir a licuarlo Bueno, miren cómo quedó Como pueden ver Miren este, aquí está Ahí lleva la royal Lleva toda la mezcla Hoy venimos y lo vamos a revolver No, lo vamos a ir a ir a la palma No, 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 no No, no, no No, no 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 Vamos a batir con esta. A ver con esta se me deshace más rojo. Si usted quiere hacer para más personas, ahí puede echarle usted más plátano. Más plátano, más francés. Más huevo. Huevo sí se le echa más. Vainilla casi. No, no es lo mismo. Puede ser lo mismo. Y azúcar al gusto. Yo le eché eso, porque aquel día eso le eché y no me quedó ni muy dulce, ni muy. Ah, está bien rico. Bueno, pues vamos a esperar a que lo mezcle bien para continuar. Voy a echarle aceite. Voy a echarle una medidita de aceite. Esa no tiene número, ¿verdad? No, esta solo así, pero como hay quienes que tienen de estos aceititos así, hay que leer. Vale, esto es todo lo que lleva. Y ya el molde, este se le echa este... Se le echa margarina bastante, para que no se pegue. Bueno, pues ahora sí vamos a esperar. Voy a echarle la margarina para echarle así, porque es que le gustó. Bueno, pues... Por aquí estamos viendo ya que ya le está echando la margarina al molde, ¿verdad? Este es para... Para que no se pegue. Y si usted ocupa este aceite, échele aceite. Tienes dicen que no ocupemos margarina, pero margarina es raro que nosotros ocupemos. No, nosotros no ocupamos margarina. Porque dicen que es malísimo, dicen. Ay, ¿verdad? Ajá, así estaban diciendo. Y gracias, ¿verdad? Por decirlo. Gracias. Uno no sabe. Porque todavía no le he hecho. Ajá, porque uno... No, yo agradezco cuando dicen que algo es malo. Ajá. Oye, ¿por qué no me dijiste luego? Sí. Me lo han dicho. No le hubiera echado. ¿Verdad? Y este, como nos dijeron del saborín, ¿verdad? Que era canceroso. No. No, ya no lo ocupamos. Y yo tenía un montón de... Pero mejor... Yo tenía y ni a los chuchos le di porque... No, peligroso. Lo que hice es que... Pero yo le digo adiósito, que me perdonen, pero lo boté. Ajá. ¿Verdad? Porque ya no lo... Es como la margarina, así dicen. Pero nosotros, como les digo, de esto, desde la última vez que cocinamos con margarina, hasta hoy. Hasta hoy. No, no, eso no... Ajá. No se usa mucho. Ajá. ¿Verdad? No. Ya. por ahí estamos y ya huele, y ya huele esto fue como está cocinando si a mi ese guacal me da nervio con solo rayar las uñas en el guacal me agarra cosas el doctor chapatín bueno pues entonces vamos a esperar cuando ya lo meta al horno bueno pues por aquí estamos ya que ya está listo el el gui ahora aquí ya tiene ya calentando el horno ya tiene sus 10 minutos de calentamiento pues lo vamos a meter ahorita le vamos a dar 30 minutos hasta el día con 30 me quedó bien y lo tiene a 200 grados a 200 así lo voy a dejar para que se cosa va y vamos a esperar 30 minutos o sea media hora así que vamos a ver después bueno pues por aquí continuamos ya que ya estuvo el budín mire que rico mire que rico ahí está la vaquita feliz esperando con los brazos abiertos para tomar con una tacita de café de verdad ya no he tomado café no pero ya no está muy noche ya está muy noche miren así es como ha quedado el budín súper delicioso recordando la verdad que ocupó siete panes franceses pequeños ocho plátanos cuatro huevos siete plátanos eran creo yo y ocho panes cuatro huevos una cucharada de royal una de vainilla y una azúcar al gusto azúcar al gusto y el aceite que le agregué ajá ¿verdad? así así de que pues aquí mire un budín suavecito y muy delicioso miren hasta aquí doradito miren así querida familia pues hemos compartido con ustedes y nos vamos a ver en un próximo video bendiciones